¿Qué es la decisión del Consejo Regional en favor de nuestro patrimonio cultural vivo, el Quechua Arunacín? Al margen del tiempo que hemos demorado para su aprobación, creo que este primer paso constituye para que nosotros podamos presentar a través de los congresistas que representan al Cusco una iniciativa legislativa para que nosotros también en su integridad hagamos respetar nuestra identidad lingüística, variedad, Cusco-Joyá porque hasta el día de hoy, verdaderamente en forma impositiva, el Ministerio de Educación no ha hecho caso a todas nuestras observaciones y recomendaciones frente a nuestra variante. Ellos solamente se han conformado con imponer una variante lingüística del Quechua Chanca para todo el Perú lo cual en nuestra región constituye un atentado a nuestra cultura porque con esa norma, con esa normalización o estandarización de la escritura del Quechua se mutilan muchas palabras de nuestra región. Yo creo que no tenemos ningún otro inconveniente pero sí nosotros constatamos y hemos visto en los centros educativos que verdaderamente estos textos que envía el Ministerio de Educación no son funcionales para nuestra región, no son funcionales, tampoco para los maestros y es por eso que estos textos están amontonados en las instituciones educativas y justamente en algún momento inclusive a la Directora Nacional de Educación Intercultural Bilingüe le había dicho pero muchas veces estos textos no sirven en tiempos de lluvia, cuando no hay leña con estos libros se cocinan jaliwarma. Entonces yo creo que verdaderamente al margen de todo este tipo de inconvenientes nosotros ya hemos dado un paso importante y con esto nosotros vamos a hacer respetar y la Academia Mayor de la Lengua Quechua con la Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional vamos a implementar ahora la producción de textos de enseñanza y aprendizaje para toda nuestra región y ese es un compromiso y un propósito que vamos a asumir nosotros también en bien de nuestra cultura lingüística. ¿Y a cargo de quién sale la elaboración de estos textos? Bueno, lo vamos a realizar con la Dirección Regional de Educación, la Academia Mayor de la Lengua Quechua y el Gobierno Regional va a correr con todo el presupuesto para su publicación respectiva. ¿No se va a duplicar la elaboración de estos textos y la entrega? Lamentablemente los materiales que están en las instituciones educativas no son funcionales y no se usan. O sea, nosotros vamos a decir que se están duplicando, pero no se están duplicando porque las que se van a usar van a ser las nuestras. O sea, la que es funcional para nuestra región, la que corresponde a nuestra variedad lingüística. Y eso ya hemos conversado con los altos funcionarios de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y Rural Amazónico de Lima y ellos tienen conocimiento y es por eso que nosotros ahora también, y hay muchas instituciones que verdaderamente también obedecen al centralismo limeño y ahora con esta aprobación de esta ordenanza nosotros solamente vamos a notificar su cumplimiento y que también nosotros vamos a supervisar este trabajo que se va a realizar en bien, no solamente de nuestra identidad, sino también de nuestra expresión cultural vivo que es el quechua.